Siguiente pregunta, Tula Rodríguez Disculpa Tula, te voy a decir una cosa Métete una ajustadita Ajustadita de todo Porque esta pregunta si va a remecer todo mi querida Tula Ay no, ten mucho cuidado ¿Aceptarías Tula? ¿Qué? No, no le puedo hacer esa pregunta Tula Hazla, hazla Tula Ay no, ten cuidado Tula ¿Qué? ¿Aceptarías? Acercarme un poco más ¿Aceptarías bailar en el Grand Show 2021? No Lo dices, lo tomas o lo cantas Lo digo ¿Lo vas a decir? Claro ¿Aceptarías bailar en el Grand Show 2021? No he aceptado antes, no lo voy a aceptar ahora No No Yo quería verte ahí Pero tú Este más o menos Tiene que ver con ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con el presupuesto Algo Si no yo te impongo de la mía también para verte bailar No, no tiene que ver con presupuesto Tiene que ver con una decisión Mi no es no Correcto No te pregunto más Ya te conozco la cara No te pregunto más Ahí dicen la claqueta Maju Lo digo, lo tomo, lo canto Maquito A ver Es verdad ¿Qué has pensado? Luego de ver tanto video Tanta invitada que tiene quebradita ¿Qué has pensado? ¿Aumentarte el Pompis? Maju, Maju Pero Pero Cuando tú lo has comentado en la mesa con tu esposito Gustavo Él te ha dicho no Lo digo, lo digo A ver Quiero escucharlo fuerte y claro Mentira No he pensado aumentarme Para nada Yo soy así delgada Siempre he sido delgada Y hago mi deporte Haré sentadillas 100 sentadillas O 100 escaleras creo Y no tiene que ver con mi esposo Porque yo también tomo mis propias decisiones Además amiga no te preocupes Tú eres muy potona